La comunidad valenciana ha superado el 75% de ocupación media en el Puente de Todos los Santos, ya que son muchas las personas las que se han animado durante el fin de semana a disfrutar de las terrazas y playas. Entre las ciudades más destacadas de la comunidad se encuentran Benidorm y Alicante, donde muchos de los hoteles han colgado durante estos días el cartel de completo. Genial, con el buen tiempo que hay, estoy con amigos franceses que han visto para visitarme y súper bien. Pues vamos a pasar aquí por la playa, salir en el centro. Pues esperamos que este puente haya bastante gente, para que por lo menos con el tema de COVID que podamos ir remontando y que la economía, por lo menos a cuanto a todo el mundo y sobre todo la hostelería, que haya bastante gente, como siempre. Esperamos gente nacional, siempre son bienvenidos, porque estamos en España y obviamente también esperamos internacional. Pero en principio necesitamos también la gente nacional para que se sientan como en casa, porque aquí estamos para acoger a la gente. Según un estudio realizado por el OSBEC de los hoteles totales encuestados en la comunidad, un 24% rebasa ocupaciones del 90%. Por su parte, solo la Costa Blanca ya ha alcanzado el 74,6% de ocupación entre el viernes y el martes.